Ahora nos vamos a lo que se viene, una muestra de carreras universitarias. ¿Quién no pasó por eso? En mi caso también ha servido muchísimo para los chicos que están terminando el secundario y que quieran llegar a decidir su futuro. Hay una oferta para poder conocer todo lo que podés estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba. Así es, estamos en la cuenta regresiva para que comience la muestra de carreras 2022. Vamos a comunicarnos con Leandro Carbelo, Secretario de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba. Buen día, Leandro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Andrés, ¿cómo andan? Muy bien. Acá, con los preparativos finales de la muestra de carreras, creo que si viene para la semana que viene, una muestra este año va a ser de vuelta virtual, pensando en todos los jóvenes de la ciudad de Córdoba y también de la provincia y otras provincias de Córdoba. Recordemos que esta muestra permite tener mayor accesibilidad con charlas que quedan grabadas y este año hemos agregado algo muy, muy importante para todos los jóvenes de la ciudad de Córdoba, que no pueden llegarse, son una recorrida presencial por la universidad. Esta recorrida nos vamos a llevar a conocer las diferentes facultades, con días y horarios, está todo una inscripción abierta para que, bueno, lo puedan conocer a la universidad. Más allá de qué forma virtual vamos a trabajar todas las charlas con profesionales para orientarlos a los futuros jóvenes, tomar esa decisión tan importante, que es qué estudiar, qué seguir en la vida, qué quieren para el futuro. Y bueno, eso se complementa a diferentes herramientas para tomar esa decisión. Uno es la muestra de carrera donde nos hablan profesionales para conocer, saber qué hace un economista, qué hace un agrónomo, qué hace un farmacéutico, cada una con sus áreas y pensando en lo importante en la etapa de ese joven en el momento de la decisión. Leandro, ¿cómo lo hacen para ayornarse a esto, hasta de modalidad virtual? Porque lo presencial tiene eso, de poder estar ahí cara a cara, incluso hasta con los folletos y demás. ¿Cómo han tenido que trabajar esta modalidad virtual para poder acercar ese conocimiento y ese impacto de la profesión? Bueno, esto es de luna y de viernes a través de una plataforma virtual que ingresan, que pueden ver ustedes en este momento aquí en la pantalla, donde van recorriendo Ciudad Universitaria. Tenemos toda esta Ciudad Universitaria en un mapa, cada una de las facultades, una vez que uno entra a una facultad, ya se loguea y ahí puede conocer en diferentes horarios charlas sobre las carreras, cómo es la vida dentro de una facultad, cómo son los planes de estudio. Y en esas charlas que yo les estoy comentando, que van a ser en vivo, que van a poder preguntar a través del chat a los que estén disertando, ahí es donde se van a trabajar las diferentes temáticas de qué hace un profesional de la carrera. Y eso ayuda, si antes era presencial, y va a haber un chat también que lo contesten estudiantes de cada una de las facultades, donde pueden hacer preguntas, bueno, intercambiar opiniones, para trasladar eso que era presencial, y vuelta el que uno tenía en forma presencial a hacerlo a través de la virtualidad. Leandro, te quiero preguntar, por último, porque este año la muestra de carrera va a tener una bimodalidad, por un lado la que venís contando, que es las charlas virtuales, online, que uno se puede participar en línea, pero también mencionabas las guías presenciales, en burbuja, con protocolos, ¿cómo uno puede anotarse para participar de esas guías presenciales? Bien, hoy entrando al Instagram de la SAI, que es arroba SAIUNC, ahí en la bio encontrás el link donde podés inscribir con los diferentes horarios, hay a las 10, a las 12, a las 14 y a las 16, horarios donde va a haber estudiantes de los años avanzados, donde te van a organizar el recorrido, te van a mostrar lo que es la facultad, y también esa presencialidad va a ayudar a tener un ida y vuelta con los jóvenes que ya están en la universidad, que es lo más importante para nosotros, porque es quien le muestra lo que hoy puede hacer un estudiante. Leandro, te agradecemos esta comunicación y la invitación hecha para que los jóvenes que están a punto de ingresar a la Universidad Nacional de Córdoba puedan optar, conocer y elegir la carrera que quieren seguir. Totalmente. Tan importante esa decisión. Dale, muchísimas gracias Leandro. Bueno, gracias a ustedes. Un buen día.